Música Yo tengo acá, yo pone, estamos en el Parque Banmarca Donde se está realizando la carrera de Papanduel ¿Tú quién crees que ha ganado? Yo creo que ha ganado el duende, porque un duende se infiltró acá Tenía que infiltrarme, pues tenía, tenía como sé, tenía que estar metido acá Es más, me voy a poner ahí para que me premien también La hago como Papanduel, porque estoy medio gordito, ah Estoy medio gordito, así la hago como Papanduel, ¿no? Señor, ¿osé tiene su Papanduel favorito ya? Sí, sí, sí ¿Y cuál era su favorito? Mi hermana, mi hermana ¿Y ganó o no ganó? Sí, segundo puesto ¿Segundo puesto? O sea, todo un atleta Una parte ¿Cuáles son los saludos navideños? ¿A quién quiere traer en Navidad? No sé Es una unión familiar Donde que todos tienen que compartir muchas cosas Cuando uno da de corazón, también recibe de corazón Y aparte de la familia de Cadena TV, acá Y después le damos feliz Navidad con un fuerte abrazo ¿Cómo estás que me tomas fotos hace rato? Era tu tía Ah, era tu tía Ah, igual tú también sales ¿Y tú, y tú, y tú, ya tienes tu favorita? Sí, sí, es Jacqueline Núñez Ah, la que acaba de ganar Sí, sí ¿Qué puesto quedó? Segundo puesto Segundo puesto Sí, más o menos Más o menos Vamos a correr ahora Uno Dos Tres Corre Luisito Ya Cuando digan El ganador Primer puesto Obvio que yo tengo que subir Me agarras el micro, ¿ya? Ya, pero o sea Para no hacerlo tan difícil Subes conmigo nomás Y arriba ya grabas Para no estar haciendo Ah, hay que estar subiendo Ya, subes conmigo nomás, ¿ya? Señor Papá Noel Para esta Navidad Quiero un carro Una casa Un yate también, por favor Es que la verdad es que me hace falta Y también quiero Quiero un nuevo compañerito Porque ya Julio está ¿Qué? Julio ya está Ya está desgastadito Ya está un poquito pasado de moda Entonces ya Y un nuevo compañerito ¿Usted qué dice? ¡Oh, oh, oh! Ah, yo opino lo mismo Señor Papá Noel Mi programa propio ¿Sí o no? ¡Claro! Ya, díganle ahí A los productores Martín tiene que tener Su programa propio ¡Oh, oh, oh! Ya ves Hasta el Papá Noel Lo sabe Me dijo Eres churro Eres lindo Tienes el potencial Para tener el programa propio Gracias Señor Papá Noel Gracias Nos vamos a casar Sí, ya es un duende Con una mamá Sí, podría ser ¿En qué puesto quedaste? Segundo puesto Segundo puesto ¿Qué te llevaste? ¿Mejor disfraz? El primer puesto El mejor disfraz Y segundo puesto En la carrera De velocidad Ah, o sea Tú eres buen atleta Sí, de vez en cuando practico La futura Inés Melchor Gladys Tejeda Puede ser A ver, una vueltita Una vueltita ¿Y qué es lo que te han regalado? Un zapatillas Y bueno Un premio Un efectivo Un premio Un efectivo Oye, este Más bien yo te quería decir Que hoy día en la noche Estoy libre No sé Nos podemos ir a tomar Un cafecito Lo que tú quieras Más bien yo te lo guardo ¿Ya? Yo te lo guardo ¿Qué decirle a la gente Por esta Navidad A mandar tus saludos navideños? Bueno, que lo pasen todos En familia Bueno, es de repente Un momento como para que Nosotros nos podemos unir Con toda la familia Con toda la familia ¿Qué es lo que me da la gente No se sabe ¿Qué, Dayana 2 Lo que le�도 Enrique Hoy día en la mina Hoy día Enrique Lo que viene Anti